¿Qué tal compañeros? Hoy les voy a compartir este tuit que estoy seguro es el favorito de muchos Este tuit se llama Spring to Maze 3 y ya está compatible para iOS 8 O sea, iOS 7 y iOS 8 funcionando perfectamente Este tuit tiene un precio de 2 dólares con 99 centavos Y bueno, los que conocen este tuit, que yo creo que ya muchos lo conocemos y los que no Pues bueno, este tuit ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido y nos va a crear un nuevo icono Nosotros podemos acceder a los ajustes desde su icono o también en los ajustes Yo voy a entrar desde ajustes y pueden ver aquí está Spring to Maze 3 Y bueno, lo mejor de todo es que este tuit viene en español Entonces es muy fácil de usarlo para todos nosotros, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos pone animaciones, aquí nos dice velocidad, todas estas cosas Nosotros podemos cambiar también el slider, ocultar los iconos, cambiar tamaño de páginas Acción de home y apps inactivas Centro de control, nosotros no podemos poner un color Este... Podemos hacer que resalte Todo, todo, ocultar secciones Por ejemplo, acceso rápido, brillo, controles de multimedia El layer up, los ajustes Todo esto podemos hacerlo Podemos hacer muchísimas cosas Es uno de los tuit más completos Y de hecho, como les digo, favorito de muchos usuarios del jailbreak Podemos también hacer ajustes en el dock En las carpetas, en los iconos, pantalla de bloqueo Aquí en pantalla de bloqueo podemos quitar el acceso a la cámara Todas, todas estas opciones Y cuando ustedes lo instalen van a ver que realmente nos ofrece Demasiadas opciones Demasiadas centros de notificaciones En este caso, yo tengo ocultar hoy Pueden ver Ahí lo tengo nada más Porque la verdad que no me gusta tener la sección de hoy Y por eso la quité Ahí está También podemos ponerle un color Las páginas también las podemos Ahí ocultar los puntos Desactivar el buscador Cambiar los tamaños de los iconos Todo, todo esto podemos hacer Y en la barra de estado Operador personalizado Podemos poner una obra personalizada El Airplay, modo avión Todo, todo, todo esto lo podemos hacer Como pueden ver, pues la verdad que simplemente voy a decir Que Sprintomize 3 es uno de los mejores tweets que existen O han existido para Cydia Y ya que hicimos pues todos los cambios que queremos Lo activamos, damos Resprint y listo Yo en este caso solamente estoy usando la opción de eliminar el dock Que como pueden ver yo no tengo dock Nada más tengo así el iPhone Y pues se ve muy bonito Y tengo las notificaciones de esta manera Porque pues esto es lo que más me gusta O lo que quiero tener yo en mi iPhone Con este tweet de Sprintomize Pero ya cada quien va a personalizar Ahora sí que totalmente a su gusto Con este tweet de Sprintomize su iPhone Y pues bueno compa amigos Este es todo el tweet Ya saben si les gustó el video Denle like y suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!